El presidente del Instituto Duartiano aseguró que debido a la realidad que vive el país, todos los dominicanos deben sumarse a dicha causa, lo que desató el respaldo de varias figuras públicas de la nación. Dominicanos y dominicanas, ha llegado la hora en que habla el silencio desde lo más profundo del alma del pueblo nuestro. Sin banderías políticas, sin vítores a partido o candidato alguno. Juntos marchar. Para que usted no deje de participar el próximo sábado 6 de agosto en la gran marcha patriótica organizada por el Instituto Duartiano. Los que se sumaron a esta causa aseguraron que es necesario afrontar el reto para defender al país con gallardía y interés. Y entiendo que hay que resistir en estos días haciagos que vive la nación dominicana y hacerlo con arrojo, gallardía, interés y valentía. Un estado fallido cuya inestabilidad permanente es una amenaza para nuestra nación. La crisis en que vive Haití es en gran parte inducida por una comunidad internacional que desoye todos los reclamos de rescate de ese país. La actividad cívica que tendrá lugar el próximo 6 de agosto partirá a las 10 de la mañana desde el Parque Colón hasta el Altar de la Patria y exigirá un proyecto de reconstrucción de Haití cuya inestabilidad presenta una amenaza para la República Dominicana. Para Telemoticias, Santiago Drujard.